Congresista, usted se ha mudado recientemente, ya no está viviendo frente al Congreso, ¿verdad? Ajá, ya. ¿Dónde está viviendo? En mi casa. ¿En qué distrito? En Breña. Aquí está, ella es, ustedes ya la conocen, la congresista del hoy alicaído Perú Libre, María Agüero Gutiérrez. Y por estas fechas, la propaganda ambulante del prófugo, Vladimir Serrón. ¿Ha tenido algún problema con el inmueble congresista? No. ¿No? ¿Cómo que, qué problema? No se le consulto. Lo niega, pero en esta historia, la también presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, se ha comprado una vivienda, un departamento de este edificio en Breña, pero no quiere pagarle por completo al dueño. Nunca quise dar el cheque a la empresa, porque dice, no, yo no voy a dar el cheque, porque quiero que la mi cocheca ya sea más grande, porque en mi carro no entra mi cocheca. Exclusivo, el departamento y el cheque de los 45 mil dólares con trampa de la congresista María Agüero. Tiene casas valorizadas en 2 millones de dólares en los Estados Unidos, pero en nuestro país, esta parlamentaria ni siquiera se dignaría a pagar el mantenimiento del edificio ni los servicios básicos. No paga ni el agua ni la luz, la congresista. Sí, no quiere, porque he dicho que 25 soles mensuales de agua, 25 soles mensuales de luz es mucho. Escúchame, pues, mira, estás, no, enfoca, pues, el, no, estás enfocando. ¿Paga el mantenimiento? No, estás enfoca, enfoca. ¿Paga el mantenimiento? Mientras hablo, enfoca. ¿Paga usted el mantenimiento? Escúchame, mientras hablo. Y ahora, congresista, no se enfoque. No quiero que enfoques que aquí no existe nadie, no vive nadie. Como llegó la parlamentaria, representante de Perú Libre por Arequipa, a este edificio de estreno en Breña, va de retro, congresista Agüero. Ahora vas a mirar dónde vivo. ¿Nos va a permitir ingresar? Perfectamente, perfectamente. Y vas a filmar todo. Miren, la congresista se dirige caminando, vive casi al frente del Congreso. Se ha mudado aquí desde que, bueno, fue electa congresista. Desde el primer día, desde aquí donde vivo. Bien, ¿podemos pasar, congresista? Que pasen y que miren, que miren. Le agradezco, muchas gracias. Con la autorización de la congresista estamos ingresando. No, no te puedo dar la autorización. ¿Usted me ha dicho que pase? ¿Por qué tú tienes que venir a mi casa? ¿Por qué tú tienes que venir a mi casa? Usted me ha dicho que la acompañe. Mira, ¿dónde está? Ah, yo te he dicho que te ha... Sí, está grabado. Sí, por eso. Me ha dicho que quiere que yo constate. Mire, estás demasiado joven para tanta mentira. ¿Cómo quedó grabado? ¿Nos va a permitir ingresar? Perfectamente. Ibas a filmar todo. La que mintió fue la congresista. Estalló de histrionismo y cayó en contradicciones, pues en aquella oportunidad, Contracorriente descubrió que María Agüero utilizaba la cochera del Congreso como si fuera la de su casa, para guardar la camioneta de su hermano. Día, tarde y noche, los siete días de la semana, el vehículo no se movía. Por entonces, el alojamiento de la congresista no tenía espacio para estacionar el carro. ¿Qué es? ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Unos minutos, por favor. ¿Nos puede atender? Por favor. Sí, sí, sí. Muy amable. Ahora, meses después de su mentira y de quedarse sin cochera para la camioneta de su hermano, tuvo que mudarse a este flamante edificio en Breña. Aquí es donde la congresista y su vehículo se enfrascan en esta historia que está afectando a una empresa. Te pago el departamento solo si me amplías la cochera. ¿Cómo pagó ese inmueble usted? ¿Cómo lo pagué? Porque es un inmueble que usted adquiere por compra-venta. ¿Cómo lo pagó? Con cheques. ¿Con cheques? Sí. Entonces, usted pagó varias partes en estos últimos meses, pagó en armadas de cuánto más o menos. Bueno, yo la verdad es que yo le he dado todo, casi la mayor parte, en una primera parte, y cuando hemos cerrado, digamos, el trato ya para mudarme, le he dado todo, todo lo que correspondía. En julio del año pasado, la empresa Danju Construcción Isaac, cuyo fundador es el ciudadano italiano Enzo Bruno Cerabolo, le vendió un departamento y estacionamiento de este edificio de Breña a la congresista María Agüero por 140 mil dólares. Y ese fue el problema. ¿Y cuánto dinero es el que no quiere entregar la congresista? Son 45 mil dólares. ¿5 mil dólares? No, 45, 45. 45 mil dólares, es lo que no quiere pagar. Sí. Contracorriente ha accedido a esta solicitud de conciliación extrajudicial del 16 de febrero último. La empresa constructora le pide a la congresista Agüero, en pocas palabras, paga los 45 mil dólares que debes por el departamento, más la indemnización. La invitada no ha cumplido con pagar la cuota de 45 mil dólares en la forma y oportunidad pactada. Ya no le debe nada. No, no, todavía hay un saldo por saldar, porque el inmueble todavía falta terminar y qué sé yo. Entonces, y con ese compromiso de que cuando se termine todo, se termina de saldar los 10 mil dólares que se le deben. Solo faltaban 10 mil dólares, según ella. Sin embargo, por el reclamo de la empresa, la congresista nuevamente habría recurrido a la mentira. Ahora, para tapar sus deudas, sus vivezas de ejemplar, madre de la patria. Probablemente por eso, estalla cuando se le habla de su nuevo departamento en Breña. ¿Qué sabes qué pasa? La prensa, para empezar, es mi vida privada, ¿ya? Para empezar. Congresista, usted es funcionaria pública. Precisamente, ¿ya? Está bajo el escrutinio del público. La prensa, pero no de la especulación de la prensa. Está especulando, congresista, nosotros hemos contactado y tenemos la información, por eso lo estoy consultando. Y yo te estoy respondiendo, pero tú reincides y reincides y reincides. No le gusta que le preguntemos. La presidenta de la Comisión de Vivienda, como hizo meses antes con este programa. Nuevamente nos invitó a su vivienda, que ahora no paga, según la empresa. Allí, como verá más adelante, Agüero se transformará en Agüero. Y es más, podemos ir ahorita mismo. Por favor. Vamos. Inmediatamente. Gracias, gracias. ¿Va a poder invitar a pasar? ¿Ya? ¿Totalmente? Totalmente. Muchas gracias. Entonces, no tengo ningún problema. Si no tiene ningún problema, usted nos va a poder mostrar todo. Imagino que tiene los documentos también sobre la compra-venta. Obvio. Si de repente no los tiene. Sí, o sea... ¿No los puede mostrar? Todo. O sea, si es que es necesario, hay que hacerlo. ¿Por qué la congresista se niega a pagar, según la empresa, los 45 mil dólares restantes del departamento? Este es el cheque con trampa. Según la solicitud de conciliación, la congresista tenía que pagar en tres armadas. Su departamento de 88 metros cuadrados y el estacionamiento de 9 metros cuadrados, todo valorizado en 140 mil dólares. Sin embargo, resultó que, después de la primera y segunda cuota sin problemas, justo en el tercer y último pago, la congresista emitió este cheque por 45 mil dólares. La plata que hoy le reclama a la empresa, atentos al nombre, Danju, Construcioni Sack. El cheque de la congresista tenía un error. El nombre de la constructora estaba mal escrito. Construcioni era con S, no con N. Por tal motivo, el banco no desembolsó el dinero a favor de la empresa. ¿Y cuando ustedes le reclamaron eso, ella no volvió a subsanar el cheque? Sí, fui a sanar el cheque, pero el cheque todavía lo tiene ella. Nunca quise dar el cheque a la empresa, porque dice, no, yo no voy a dar el cheque porque quiero que la mi cochera sea más grande, porque en mi carro no entra mi cochera. La congresista muy avileya, aprovechando ese oportuno error, no le paga desde julio del año pasado, desde hace ocho meses, a la constructora y busca renegociar las medidas de su estacionamiento, pero pese que ella aceptó los nueve metros cuadrados de cochera, es decir, te pago el departamento solo si me amplías la cochera gratis. ¿Cochera era de nueve y medio? ¿Ella lo sabía que era de nueve y medio? Mira, hay un acto notarial. Mira, en el acto notarial está escrito que la cochera son nueve metros, ¿me entiende? Entiendo, entiendo. Ella firmó, mira, se ha hecho una notaría, ella firmó, aceptó esa cochera, el departamento, aceptó. El problema es que la congresista quiere que la cochera sea más grande, porque su carro no entra. La parlamentaria electa por Arequipa en su casa de Breña, al fin, habla del estacionamiento. A ver, yo soy una persona de palabra. El dueño, el dueño al que yo he adquirido este apartamento, no vive aquí, vive en Italia. El señor no está aquí. Y tenemos un documento que hasta el mes de junio o julio es el compromiso en el que él me va a entregar, digamos, todo en regla, incluido una cochera. ¿Ya? Ese es el compromiso y yo estoy esperando al señor hasta el mes de julio. ¿No? Yo sé que todo está correcto, todo está correcto, entiendo que eso es así. Perfectamente, yo le he pagado tal como el señor, es más, en la notaría que el mismo señor me ha llevado. Cuando le pedimos que cumpla su palabra. ¿Nos va a poder invitar a pasar? Y todo eso. Totalmente. Imagino que tiene los documentos también sobre la compra-venta. Obvio. Obviamente no los tiene. Sí. ¿No los puede mostrar? Todo. O sea, si es que es necesario, hay que hacerlo. Agüero vuelve a ser la congresista Agüero. Se olvidó de todo. Desgraciadamente yo no soy dueña del edificio. Pero sí de su preyo, ¿no? Exactamente, entonces yo no los puedo dejar entrar al edificio. Le digo, yo no soy dueña del edificio. ¿Tiene los documentos de la compra-venta que nos pueda mostrar, por favor? Bueno, por ahora no les voy a mostrar nada, ¿no? Porque es un tema ya personal. Yo lo que quiero, ¿sabes qué? Es que no hagas morbo. No estamos haciendo morbo. Lamentablemente usted trata de desviar la situación ante unas preguntas. ¿Cuál es el interés? Quiero saber, a ver, tengo curiosidad. Pero entonces muestra los papeles, congresista. Escúcheme, pues, mira. No, enfoca, pues, el... Vamos a enfocar. No, estás enfocando. Vamos a enfocarlo, paga el mantenimiento. No, estás enfoca. Paga el mantenimiento. Mientras hablo, enfoca. Paga usted el mantenimiento. No, escúchame, mientras hablo... Señora congresista, no se enfoque. Paga usted el mantenimiento. Probablemente nadie quisiera tener como vecina a esta congresista de Perú Libre, en un edificio multifamiliar donde las cuentas se comparten porque se podrían quedar sin lo básico. Mira, a fin de mes nosotros le mandamos un papel, un papel que dice 25 de agua y 25 de luz, que salía 50 solo mensuales, ¿entiendes? Claro. Pero, ¿sabes qué dice ella? Dice, no, ¿cómo voy a pagar 25 de luz y 25 de agua? Porque es mucho. Él no quiere pagar tampoco la luz. La empresa, mediante la solicitud de conciliación extrajudicial, ha pedido los 45 mil dólares que le adeuda la congresista y también el pago de una indemnización de 200 mil dólares por daños y perjuicios. Según fuentes de contracorriente, esta denuncia ya estaría en la Fiscalía de la Nación. Mejor en honor a su polo que se vaya a vivir junto a su prófugo Vladimir Serrón.